Tomador Si quieres cantar Tu verso mejor Pregúntale al mar Por un corazón Y el mar Que sabe de amor Y de navegar Y hará tu canción A mi es la ideal Es novia del sol Pregúntale al mar Es novia del sol Pregúntale al mar Pregúntale al mar En un nido de paz En donde el amor Inclua triunfar El mirar Es un verde grisón Donde fundirá Tu alegre canción En un nido de paz En un nido de paz Es novia del sol Pregúntale al mar Tomador Tomador Que lo dirá el mar Que la palma es Es el corazón Más un álvar Time Tomador En un nido de paz Tomador 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 Gracias.